¡Adelante, Sprint! ¡Grande! ¡Qué ondaaaaa! Qué miedo. Buenas. Da miedo, ¿eh? Muchísimo miedo. Con su canción, con su canción. Un honor a todos. Un honor. Mucho pelo. Buenas noches, Sprint. Buenas noches. Buenos días. Acá son días, perdón. Ah, acá son días. Perfecto. ¿Algo que le quieras decir antes de presentar a su rival? Con ropa impone, pero es que sin ella aún más, ¿eh? Sí, la verdad que... Primera vez que te vemos en calzones, Sprint, hay que decirlo. Y, bueno, no estoy tan acostumbrado. Sabes que soy una persona bastante formal y no suelo hacer este tipo de cosas. De vender pollos a reventar cabezas, Sprint. Y, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Total, mi rival es un pollo, un todo y más. Un cagón de primera. Hay que conocer a tu rival, Sprint, porque no podía ser... Es que no podía ser otro combate. Nos hemos dejado la pasta en este combate, Auro, en el presupuesto. Yo he vendido una puerta de mi casa. Porque el último combate de la velada es Sprint contra, no podía ser otro, Juan Sebastián Guarnizo de Ibagué, Colombia. Ahí va. Ahí va. Bueno, ya te ha puesto el culo en la cara, Sprint, ¿eh? Para empezar, te ha puesto el culo en la cara. Ya empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Buenas tardes, noches, días… Juaniquilador, ¿qué tal? Bueno, diría que nervioso, pero no lo estoy en lo absoluto, Ibai. ¿No te intimida Sprint por mucho comentario que haya en redes y demás? No, si bien la gente podría decir que Sprint es muy habilidoso y que esto es una pelea segura, yo confío en mis poderes, confío en mi capacidad y confío en que le voy a arrancar la cabeza al oso. De por sí ya le tengo un odio personal a los osos, lo desquitaré con Sprint. Me encanta porque apenas entra ya me entrega la cola, Juan. Es porque es lo único que te vas a comer, ¿sabes por qué? Porque yo me voy a comer tus huesos y tu carne. Ya te regalaste, regalaste la cola, muy rápido. Sí, has ido a entrar y te ha regalado un poco el asterisco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. El hombre que viene literalmente en pañal me está diciendo que le entregué el culo. Amigo, primero crece. Un poquito de carrera, crece y me amas. Perdón, perdón, no es mi culpa que seas un viejo de mierda. Ok. Juan, lo noto muy caliente esto, Auron, ¿eh? Me intimida un poco incluso. No, 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 aquí están saltando chispas ahora mismo. Pero, ¿de dónde nace este pique tan fuerte, Sprint? Porque es que noto que ya habéis pasado al siguiente nivel, o sea, incluso de agrediros por la calle, ¿no? Sí, Juan, me copió un vídeo. Bueno... ¿Te copió un vídeo? A ver, yo tengo una perspectiva distinta de lo que pasó. Resulta que, básicamente, Sprint es un vídeo, el cual en ese momento... Me copiaste. Y me lo copiaste. Y yo hice una temática un poco similar, y el vídeo fue un éxito. Igual. Una temática igual. El vídeo fue un éxito. Un éxito. O sea, el vídeo fue un éxito, lo dices como diciendo que el suyo no lo fue. Bueno, sí, más que teniendo en cuenta que cuando alguien agarra tu idea y la hace perfecta, cuando alguien agarra un pedazo de carbón y lo vuelve arte, más que tener rencor, Sprint, deberías decirme gracias. O sea, Juan, eres un poquito como el Mark Zuckerberg de YouTube. Efectivamente. Y bueno, ahora se está cayendo a pedazos medio Mark Zuckerberg, así que... Está más o menos en lo mismo. Te quería preguntar cuánto tiempo vas a tardar en ganar a Juan, sé sincero. Y depende, depende cuánto tiempo él quiera hacer un toque de show, porque viste que es un showman. Tipo, le encanta decir pelotudece. Y después no se la vanga, pero bueno. ¿Tú crees que Juan es el típico vendehumo, Sprint? Un poquito showman y luego un eso mierdecilla. Sí, es un vendehumo, cara dura. Todas las palabras juntas. Mirá, además. Cuatro ojos, boludo. Se le van a caer los lentes peleando. Bueno, Sprint, tú no te quitas los lentes de sol en ningún momento. Para ocultar evidentemente que consume es porra. Yo no necesito... Y bueno... Fumado y todo te puedo ganar. Te... Bueno, espero que vengas fumado para que te duela menos la paliza que te voy a dar. Juan, no te pongas nervioso, nene. No, 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 me estoy poniendo nervioso, Ibai. No me estoy poniendo nervioso, Ibai. Igual te meto nervioso y te parto la cara a ti también. Es que... Por favor, Juan, que tengo siete guardaespaldas en este evento y otros ocho de Auron. No te calientes. Es que mira, son grandes. Me calenté un poco, me calenté. Está medio nervioso, boludo. Igual lo entiendo, pobrecito. Veo que hay como pocas opciones para Juan en el combate, ¿no, Auron? Estoy viendo un poquito la reacción de la gente. Lo veo complicado, eh. Esto es como... Es que lo veo muy complicado, la verdad. Pero bueno, a veces los milagros existen, ¿no? Cuidado. Efectivamente. Yo creo que la única probabilidad de que... Y a ver, los milagros... Le dé una embolia mientras está... O que no tenga internet en su casa ese día. O que contrates a un hacker para derribarle... Porque si... Yo solamente quiero decirle a Sprint... Que si bien he entrenado durante meses... El día de hoy... Me esforzaré más que nunca... Entrenaré como un gladiador... Y el domingo no tendrá una versión mía que conoce. Tendrá un completo guerrero digno para decapitarlo. Eh... Yo lo único que tengo para decir es que... La trayectoria de Juan es un ejemplo claro de que los milagros existen. Así que puede pasar cualquier cosa en la batalla. Eh... Una pregunta, Juan. Si ganas, ¿a quién se lo dedicarías? ¿Para quién iría esta épica victoria? Si gano... Y espero que así sea. Digo, y estoy seguro que así será. Esta victoria va para Rubí. Donde quiera que esté. Espero que le llegue esta noticia. Y esta va por ti, mi amor. Te amo. Mal ahí. Pobre Rubí le dedicó el segundo puesto, Juan. Una pena. Una falta de respeto. ¿A quién le vas a dedicar tu primer puesto, Sprint? Le voy a dedicar mi primer puesto a toda mi gente. Toda mi comunidad. A Pelusa, mi gato, que está ahí esperándome. Pelusa, te quiero mucho, loco. Por cierto, una noticia importante. Si alguien quiere adoptar después del domingo un gato que se va a quedar sin dueño... Informes directamente en el santuario. Gracias. Sí, la Rubí se va a quedar sin dueño. La verdad, Juan, que no estás dando una, eh. Te está devolviendo todas, eh. Te voy a meter en el ring, síguele. No, pero es que se nota… ¿Me naces a un presentador, por favor? No, pero es verdad que se nota que es un poquito de insulto de Buenos Aires, Auron. No hay que decirlo. O sea, la devuelves rápido. No hay que decirlo. No hay que decirlo... Cuando hay que hacer 그럼...